Hola, mi nombre es Aranzazu y sean bienvenidos a este video de Acuarelas 1, donde les voy a enseñar los básicos de acuarela que yo he aprendido. Ahí están viendo los materiales que usaré, son pinceles, acuarelas y godetes. En esta ocasión voy a pintar una portada del manga de Hanako Kun. Primero necesitamos poner agua en un recipiente. También tener una hoja aparte para poder probar los colores. Yo entinté el dibujo con este estilógrafo de la marca Pelican. Es resistente al agua y pigmenta muy bien, se lo recomiendo mucho. El tipo de papel que usaré será de este blog de la marca Canson XL, es especial para acuarela. Es de 30 hojas y cada hoja es de 300 gramos. Y como pueden ver en su tabla de la portada, nos indica que es resistente al agua. Las hojas son muy gruesas y soportan hasta 10 capas de acuarela. También sirven para acrílico o para cualquier otro material. Por último, un pedacito de servilleta o de papel higiénico. La acuarela se trabaja por capas, de lo más claro a lo más oscuro. La que yo puse es una combinación de rojo y naranja rebajado con mucha agua. Entre menos agua agreguemos el color será más pigmentado. Esa es mi primer capa y he usado acuarelas en pastilla, ya que son más transparentes que las de tubo. Recuerden que las acuarelas son el material que más dura y no deben de lavar su godete, ya que ahí está todo el producto y lo podemos seguir usando. Yo tengo 3 años con esa paletita y todavía tiene mucho que dar. Ahora sí, usaré las acuarelas en tubo de la marca Pentel. Duran un poco menos, pero pigmentan más. Usaré ese tono de rojo y esos otros colores que ven que ya había usado antes. Los mezclaré para tener el tono que quiero. Por eso les digo que no deben de lavar el godete porque ahí queda todo el material que ya habían usado antes. Entonces, sería desperdiciarlo. Como pincel voy a usar este que es como con depósito de agua. Tú lo rellenas y cuando necesitas más agua solo lo aprietas. Llenaré todos los espacios que van de color rojo. No olviden dejar secar entre cada capa para que los colores no se mezclen entre sí. Las capas no tardan en secar tanto y menos si lo estás haciendo con la luz del sol. Ahora, para hacer el color de la sombra roja, voy a mezclar un poco de gris con azul y más rojo. Por favor, nunca usen negro para oscurecer los colores. Solo van a hacer que se vea sucio y más opaco. Probamos el tono antes de ponerlo en el dibujo y cuando estamos seguros lo aplicamos. Ese tono va a necesitar varias capas. Después pasamos a rellenar con negro la zona de su uniforme. Cuando se trate de colores oscuros, tengan mucho cuidado porque no se pueden borrar. La técnica que yo uso es marcar todo el borde y después solo como que rellenar la zona para no mancharlo más claro. Y como pueden ver, así quedó su uniforme. Vean como el color del agua del pincel cambió. Y es que absorbió todo. Pero no se preocupen, aunque el agua cambie de color, no afecta en la pintura. Ahí remarqué las sombras. Eso deben de hacer en las partes más oscuras. Para hacer el resto de su uniforme, utilicé este tono. Lo que hice fue tomarlo casi puro, ya que era el color exacto que buscaba. Como se ve, el color no pasa del tono negro, ya que es más fuerte y lo respeta. Eso estamos buscando al poner el tono más fuerte primero. Ahora mezclaré blanco, café y amarillo para hacer los moñitos de la máscara. El blanco es un color muy espeso y lo que va a hacer es taparnos un poco el lineal. Pero al final, solo deben de repasar el estilógrafo en esas líneas que se vean más opacas. Igual también, si lo que desean es lograr un efecto como de transparencia, entonces no las remarquen. Fuera de cámaras, hice el patrón de su chaleco, las figuritas. Y para el chaleco voy a usar este hermoso tono esmeralda que van a ver. Y para su piel, ese de naranja como rebajado, más clarito. Ahí ando viendo la referencia. Si van a redibujar algo, no olviden tener las referencias a la mano. Y comiendo unos tostitos, jeje. Este es un gran tip. Si se les pasó de agua, la mezcla, solo rellenen todo y antes de que seque, presionan con el papel higiénico. Así lo pueden hacer también como para borrar. Solo debe de ser muy rápido. Y aquí estoy rellenando el cabello y su chaleco. Vean ese tono verde. Por Dios, me quiero casar con él. Para obtenerlo pueden mezclar amarillo, azul y blanco. Díganme si les gustaría que hiciera un tutorial de cómo mezclar colores. Y bueno, ahí pinté unos detalles en amarillo. El listón va a ser del mismo tono morado. Y se ve en cámara rápida, que lo hago muy rápido y fácil. Como el morado es más fuerte que el verde, entonces no lo respeta. Los moñitos de los ratones fueron mi parte favorita de hacerlo. Y aquí adelante, en tiempo real, estoy haciendo el sello con mucho cuidado para no equivocarme. Pero creo que no me quedó tan igual. Además, hay un elemento extra. Y es un barniz de uñas dorado. Lo usaré en todas las zonas amarillas. Porque en realidad se supone que son doradas. Pero pues, como que yo no tenía de ese tono. Sé que hay acuarelas con acabado dorado o como de oro. Pero ante la necesidad siempre hay que improvisar. También pensé en ponerle diamantina, pero iba a cubrir el lineal. Nunca le pongan diamantina a algo que tenga lineal. Usualmente yo mezclo muchas técnicas, ya que lo que le falta a una lo puede agregar la otra. En ese momento ya eran como las 10 de la noche. Y ya no había luz del sol para que la acuarela secara. Eso fue lo que avancé en un día. Y pues, nos vemos mañana para ver los últimos detalles. Ahí ya es de mañana. Y ya había agregado destellos con pintura blanca para que no se notaran más. También recorté la parte de abajo para que quedara al borde. Los últimos toques, ahí los estoy dando. Y listo. Así es como queda el resultado final. Lo puse ahí entre las florecitas para que se viera más bonito. Espero les haya servido este video. Y si tienen alguna duda, lo pueden escribir en los comentarios. Denle like y suscríbanse, así me apoyan mucho. Les dejo el link de mis redes sociales en la descripción por si quieren visitarlas. Eso sería todo. Muchas gracias.